Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Como vean en el título de aquí bajito, de aquí arriba, voy a hacer otra manualidad que son unas orejitas como de gatito y vamos a iniciar rápido este video. Pues se me está acabando la pila. Bueno, lo que vamos a utilizar es una vincha que pues que no usen tanto, que obviamente les entre. Yo como en este caso uso esta vincha que me gustaría más como decorada y es de los Teletubbies, es una común de así y no usen una que no le sirva tanto, ¿no? Después necesitan una hoja color así, el color que ustedes quieran, un marcador, una tijera, una fibra y pues lo primero que vamos a hacer es con la lapicera marcar en una hoja de estas. Bueno, ya, perdón. Es una hoja así y sobre esta hoja van a marcar como una sirueta de una orejita, una común que les guste mucho y la pueden practicar varias veces. Bueno, la van a recortar, entonces se recorta y queda esto. Y le tienen que dejar un pedazo para pues encastrarla en la diadema. Ahí. Bueno, después la van a trazar sobre su cartulina, la van a trazar y la van a recortar dos veces. Aquí ya la tengo trazada y la voy a recortar. Y pues bueno, ya la recorté. Están casi iguales, no importa si no están igualitas ahí. Y bueno, vamos a hacerle un doblez aquí. Y vamos a atarrarlas y vamos a marcarles como la parte de adentro de la orejita del gatito. Con el color que ustedes quieran. Yo agarro una fibra, así. Y que pues son casi iguales, pero pues diferencia ahí un poco porque se nota el color de la fibra y pues todo. ¿Para usted? Ah, me creí. Pues sería una buena idea parar, ¿eh?